Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy quiero mostraros en este vídeo cómo podéis ganar dinero con Push Notifications. Porque Taco Loco os va a poner muy fácil generar dinero con Push Notifications desde vuestro sitio web o desde vuestra landing page o todo aquel tráfico que ya tengáis generado o que podáis generar, ya sea orgánico, de pago, da igual. Taco Loco nos va a poner muy muy sencillo generar dinero con las notificaciones Push. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Te lo voy a mostrar en este vídeo paso a paso. Te voy a decir cómo puedes poner tu script si tienes un blog en WordPress. También te lo voy a decir cómo puedes usarlo sin tener un blog. Mucha gente piensa que sin un blog no puede tener Push Notifications. No, no es así. Y yo te lo voy a enseñar aquí paso a paso. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta, porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas. Comparte este vídeo con tus amigos emprendedores y ponerlo en marcha juntos. Y de esta manera os aseguro que de verdad haremos dinero juntos. Y sin más dilación, vamos a ver cómo es esto de ganar dinero con Push Notifications con Taco Loco. Voy a ir a la web Taco Loco y te voy a mostrar todo el proceso paso a paso. Esto es Taco Loco, es la web de Taco Loco, la puedes ver aquí, tacolo.co, tal como está, tal como la ves aquí. No tacoloco.com, no, es tacolo.co. Viene aquí diferentes formas, ya sea lanzar una campaña, porque, porque, puedes comprar tráfico Push para tus ofertas. Pero en este caso lo que nos interesa es monetizar nuestro tráfico. Si ya tenemos una web, simplemente vamos a sacarle jugo. Vamos a monetizar con tráfico Push. Atentos, porque esto no está peleado con AdSense. Tú puedes tener AdSense y también al mismo tiempo el Push Notifications de Taco Loco. Como ves, aquí viene monetizar, formatos, casos de éxito, blog y el login como Advertisers o Publishers. Nosotros somos Publishers. Aquí viene el tipo de Push que tiene, tiene las Push Notifications normales, InPage, Popander, Banners. Aquí puedes ver los ejemplos de lo que es cada una. ¿Ves? Es el Push Notification normal, como tú ya lo conoces. También tenemos el InPage, ¿ves? Son este tipo. Te salen aquí las campanitas diciéndote que tienes una notificación nueva. El Popander, que te sale justo debajo, ¿ves? De la web que estás visitando. Y los banners de toda la vida. Y lo que vamos a hacer es a darnos de alta. Podemos darnos de alta con Sign Up o con Monetize Traffic. Yo le voy a dar clic al botón grandote de Monetize Traffic. Le vamos a dar clic. Y tenemos que rellenar este simple formulario, como Publishers. No te olvides que tú eres un Publisher. Nuestro nombre, nuestro apellido, el email, el password, un contacto en Skype, o en Telegram, o en WhatsApp, o en Viber, o en Jabber. Pero tenemos que ponerlo. Y luego viene Traffic Source. Y tú aquí tienes que poner las fuentes de tráfico. ¿Qué fuentes? Pues muy sencillo. Si tú tienes un blog, pues le pones blog. Si tú tienes una landing, le pones landing. O si tienes una forma de hacer tráfico, por ejemplo, SEO, pues le pones SEO. Si le pones que vas a pagar, le pones PPC, que es pago por clic. O le pones la fuente de tráfico que tú consideres oportuna. Y aceptas los términos. Y eso es todo. Le das a Sign Me Up. Vamos a rellenarlos. Betty Romerito. Mi email. Betty Romerito Video. Pongo el password. Yo le voy a poner el Telegram, como todo el mundo lo conoce. Y en Traffic Source le voy a poner SEO. Yo voy a trabajar con el SEO. Y le voy a poner a Sign Me Up. Y me dice que por favor verifique el email para activar mi cuenta. Y que si no lo he recibido, que revise la carpeta del spam. Y si aún así no lo puedo encontrar, le doy clic aquí para que me lo reenvíen. Voy a mirar el correo. Y efectivamente aquí tenemos el correo de Tacoloco que dice activación de cuenta. Le damos clic. Lo estás viendo en directo. Así que ves que es inmediato. Me dice hola Betty, estamos terminando casi. Activo la cuenta. Clic. Ya está. Activo la cuenta. Le vuelvo a poner mis datos. Le doy login. Y ya estamos aquí. Este es el dashboard. Como ves es muy fácil. Aquí estoy yo. Dice que mi manager es Jenny. Me vienen todos los datos de mi manager. Si yo tengo cualquier duda, la que sea, contacto a esta persona. Ya. Mi balance, la hora, mi nombre y el dashboard. Que es este el dashboard. Me pone aquí que tengo cero impresiones. Ni nada porque acabo de crear la cuenta. Los top sites. Cuando yo tenga mis sitios aquí metidos, me va a poner el top. Me va a poner los que mejor están funcionando. Puedo poner sitios y placements. También puedo poner placements. Aquí me dice crear sitios, pero todavía no lo vamos a ver. Vamos a ver antes esta parte. Vienen las noticias. Tú puedes ver aquí todas las noticias que hay de Taco Loco. Vienen las fax. Eso es muy importante. ¿Ves? Help Publisher Taco Loco.co. Porque nosotros somos Publisher. Y esta parte también la tienes aquí. Viene el reporte del push por día. Desde ahí está el reporte. Ahora esta cuenta está nuevecita. Por país, por localización, por fuente de tráfico, por sistema operativo, por landing page. Está genial. Luego vienen las fuentes de tráfico. Y en las fuentes de tráfico nos pone por sitios o por stream. Stream es un enlace directo. Ahora te lo voy a mostrar. Y los sitios, pues son nuestros blogs de toda la vida. O nuestros sitios de toda la vida. Vienen los pagos. Fíjate que aquí nos dicen cómo pagan. Voy a traducirlo. ¿Ves? Aquí lo voy a poner. Son pagos semanales. Sin periodos de espera. Los pagos son todos los martes. Entre nueve y ocho de la tarde. Para ingresos generales durante la semana anterior. De lunes a domingo. Tú generas de lunes a domingo. Y luego el martes te pagan. El umbral de pago mínimo es de 100 dólares. Normalmente pagan a WebMoney, PerfectMoney, Capitalist, Paxum o por transferencia bancaria. Pero si quieres transferencia bancaria, el mínimo son de mil. Cuando alcances el umbral de pago, es decir, los 100 por primera vez. Tienes que comunicarte con el equipo de soporte para dar detalles del pago. Aquí no te lo van a pedir. Cuando llegues al mínimo, entonces tú los contactas aquí a tu manager. Y le dices, oye, ya tengo mis 100 dólares, pagadme. Estos son mis datos. Y ya ella te dirá, ah, muy bien, ya tomo nota de tus datos y te pagamos. Y todos los pagos después de ese, atento con este tema, se van a pagar en automático. Ya no tienes que avisar a nadie al mismo modo de pago. Al mismo. Así que elígelo bien, porque te van a regresar los pagos a la misma cuenta de pago. Te vuelven a poner que tomas en cuenta que no van a poder hacer pagos si no has llegado al umbral de 100 dólares. Muy claro. La norma está muy clara. Luego vienen oportunidades. Y las oportunidades son los países que mejor están pagando las notificaciones. Push. Es decir, no importa dónde lo haya creado. Si yo soy de México y hago un blog en inglés y solo le envío tráfico de Australia, pues mis pagos van a ser por gente de Australia. Me van a pagar 0,543 en móvil o 0,596 en desktop. Si estoy en España y hago un blog que solo recibe o que mayormente recibe gente de Nueva Zelanda, porque yo le he puesto Kiwi News, pues entonces la gente de Nueva Zelanda, aunque yo esté en España y hable español, si pongo mi blog para esta gente, me van a pagar esto en mobile y esto en desktop. Y así en todos estos. No importa dónde tenga mi blog o mi sitio. Lo importante es el tráfico que le llegue. Aquí tú puedes ver los países que mejor están pagando ahora mismo. No quiere decir que esto es fijo. Esto se mueve. Esto va cambiando conforme la gente va modificando su comportamiento en Internet. Bueno, pues esto va cambiando. Luego viene tu perfil. Si necesitas llenar algo, pues lo rellenas y si no, pues nada. Las fax, es decir, las preguntas frecuentes. Te ponen las preguntas generales, qué ofrecen, cómo funciona la plataforma, si proveen ofertas separadas o Smart Links. Esto es importante. No proveemos ofertas o Smart Links. Es un Push Notification. No te van a dar nada. Te van a dar un JavaScript para que tú lo pongas. Cuando tú pones un stream, stream quiere decir una página temporal, por ejemplo, una landing, algo temporal. Entonces tú tienes el Push Link. En ese Push Link tú puedes promover solo el Smart Link. Ahora lo veremos. Luego, en tipo de monetización, te van a pagar el 90% en Revenue Share. Las verticales más rentables. Aunque aceptan todo tipo de contenidos, todos, los mejores resultados son para las verticales de adulto, dating, finanzas, loterías y casino. Si tú tienes sitios orientados a estas temáticas, tienes mejores opciones para ser más rentable. Y bueno, así una serie de cosas. Tienes el JSON Events para que tú veas cómo es, cómo lo tienes que poner, el Postback, el SubID, para que tú veas trackeando todo, en fin, las estadísticas, etcétera, etcétera, etcétera. Ya hemos visto casi todo, así que vamos a hacer nuestro sitio. Lo primero que vamos a hacer es, desde el Dashboard, o desde donde tú quieras, vamos a dar a Crear Sitio. Le damos clic a Create Site. Y vamos a elegir qué tipo de sitio, un blog o un stream. Vamos a ir primero por el blog. Le vamos a dar a Art Site. Pones tu dominio. Yo voy a poner, por ejemplo, este dominio, que lo tengo para hacer pruebas. Así que este dominio no tiene absolutamente nada. Te lo voy a mostrar. Es este, mi blog. ¿Ves? Tiene aquí una serie de cositas y no tiene nada. ¿Qué sigue? ¿Qué tipo de tráfico voy a poner ahí? ¿Mindstream o Dating? En mi caso, puedo elegir las dos cosas. Así que en este caso voy a elegir Mindstream y le voy a dar a Save. Y lo que tengo que hacer a continuación es verificar que este sitio es mío. ¿Cómo lo verifico? Le vamos a dar a Verify Site Ownership. Clic. Y me dicen, puedes verificarlo con cualquiera de estos métodos. O bien pongo esta metatag en el Index Page, en mi sitio, en el Head Section. O subo este archivo en el Root. Lo que voy a hacer es poner en el blog de notas este, que es para ponerlo en el Index. En la sección del Index en el Head. Y así no me lío. Me voy a ir a mi sitio, a este. Voy a entrar y yo tengo que poner este verificador, esta metatag, en el Head, en la sección del Head. ¿Cómo lo hago? Pues mira, si estoy en un blog de WordPress, me voy a ir a los plugins y voy a instalar uno. Le voy a dar a Adicionar Nuevo y le voy a poner Headers. Header y a ver qué me pone. Por ejemplo, este web, Insert Headers and Fooders. Tal cual. Instal este mismo. Bueno, le voy a dar clic en Instalar. El primero, sin más problemas. Lo activo. Ya está activado. Aquí está. Mira, ves, es este. Y me voy a ir a donde dice Code Snippets. ¿Por qué Code Snippets? Porque aquí dice Code Snippets. Le voy a dar clic a Code Snippets. Ves, dice Header and Fooder. Y aquí en donde dice Header, voy a copiar esto. Esta línea completa. Tal cual. Desde aquí, desde donde dice Meta. Ves, desde donde dice Meta. Control C. Lo pego. Y le voy a guardar cambios. Save Change. Ya está. Eso es todo. Me voy a ir aquí a Taco Loco. Y le voy a dar a Verify. Clic, Verify. Y vuelvo a darle en Verify. Clic. Listo. Approved. Porque he puesto ahí mi Header and Fooder. Si yo quisiera utilizar el otro método de subirlo, entonces me tendría que ir a mi Hosting, donde tengo el WordPress, y poner ahí el archivo que me he bajado. Es muy sencillito. Es igual de fácil. Ya que lo tengo aquí, le voy a dar a New Placement. Le doy clic a New Placement. Y aquí le voy a poner 27, por ejemplo. Porque a mí me gusta esto. Tipo Push, Mainstream, Save Placement. Ya está. Y luego dice GateCode. Le voy a dar clic a GateCode. Y ya tengo mi código para ponerlo. Este archivo lo descargo y lo subo al root. Copio esto y lo pego en el Body. Le voy a dar a copiar. Cierro. Y aquí en mi blog de notas le voy a poner pegar en el Body. Body dentro de lo que es los Javascript. Me voy a mi sitio otra vez. Me voy a los Snippets. Mira ahí. Me voy aquí. Fíjate que aquí dice Body. Bueno, pues me voy a copiar este script completito. Desde aquí, de principio a fin. Y lo pego. Y guardo cambio esto. Y me voy aquí. Y ya está. Eso es todo. Si yo quiero ponerle otro Placement, le doy clic a Placement. Y me va a poner otra vez cual, bla, 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 bla. Lo voy a cerrar. Eso es si yo tengo un sitio tipo WordPress. Y ahora voy a poner un Stream. Vamos a dar clic a Stream. Y vamos a ponerle ahí, por ejemplo, Landing Stream. Por ejemplo. Y aquí yo puedo poner lo mismo. O Dating o Mainstream. En este caso voy a seguir manteniendo Mainstream. Y le voy a dar a Save. Y mirar como ya me lo pone aquí. Me pone New Push Link. Voy a dar clic a New Push Link. Me pone el nombre del link. Le voy a poner Landing Stream. Igual, para que no me pierda. El Mainstream. Y pone un nivel de agresión. ¿Cuántas redirecciones? Voy a aguantar con mi suscripción del 1 al 10. Esto es medio. Un nivel medio. Puedo hacerlo muy agresivo. Con 10 redirecciones. Puedo hacerlo nada agresivo con 1. O lo que yo quiera. Yo le pongo las 5. Que ellos me ponen como sugestión. Y ahí la dejo. Puedo poner un Traffic Back URL. Y esto es el Click ID. El Tracking. Si yo quiero saber cuando hay una suscripción nueva. Bueno, pues ya le doy esto desde mi Tracker. El Click ID. Y lo pongo ahí. En este caso no lo voy a hacer. Y le voy a dar a Save Push Link. Ya tengo este enlace. Y dice Target your Traffic to this URL. Es decir, apunta tu tráfico a esta URL. ¿Cómo lo voy a apuntar? De muchísimas maneras. Puedo comprar dominios. Puedo comprar un montón de dominios. Y luego redireccionarlos aquí a esta dirección. Voy a copiarla. Le voy a dar a Copy. C. Directo. Este es un enlace directo. Cuando la gente llegue aquí va a ir automáticamente al Push Notification. Vamos a darle clic a Open. Es Mainstream. Así que no debe abrirme nada. Míralo. ¿Ves? Ahí está. ¿Ves qué bonita es? Por favor. Dale a Permitir para verificar que no eres robot. Verificación. Quiere mostrar modificaciones. Permitir o bloquear. Si le vuelvo a dar. Me pone otro estilo. ¿Lo ves qué bonito? Le vuelvo a dar. Otro estilo. Mira qué belleza. Bueno. Pues yo ya no necesito hacer landings. Los puedo enviar directamente a este enlace directo. O bien. Puedo hacer una pre-landing. Y desde ahí. Que me los mande a este lado. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a ir a System. ¿Ves? Y he hecho esta paginita que se llama Get Gift Card. La voy a mostrar. Te la voy a mostrar. Y lo que puedo hacer. Y le voy a poner a estos botoncitos. ¿Ves? A este botón. En lugar de que sea este enlace. Y le pongo el enlace que me han dado ellos. Por entonces. Ya está. Y le voy a guardar cambios. Y así la gente. Cuando venga aquí. Si le da aquí. Me irá a un lado. Si le da aquí. Me da otro. Pero si le da esta. Clic. Me manda para acá. Show Notifications. Alumnum Blog. ¿Ves? Súper bonito. Y súper fácil. Me ha tomado nada. Me ha tomado un segundo hacer esto. Bueno. Pues de esta manera. Nosotros vamos a empezar a generar ingresos. Con Taco Loco. Y Push Notifications. Como Publishers. Nosotros somos Publishers. Aquí nos vamos a ganar el dinero enviando tráfico a nuestros sitios. Tanto a este que yo le he dado. Por ejemplo. Como a este otro. Como has visto. Es súper fácil. No lo ponen tan tan sencillo. Mi tarea como Publisher. Es enviar tráfico. ¿Qué tráfico? Pues el que yo quiera. Yo puedo enviar tráfico de estos países. Y empezar a ganarme los dineritos. Cada que alguien se suscriba. A mi Push Notification. Como ves no es complicado. Y tú simplemente tienes que dar de alta tus sitios. Hemos visto ya como dar de alta un sitio en WordPress. Y un sitio con Stream. Aquí vienen los reportes. By Day. Y ahora que hemos estado haciendo pruebas. Igual me aparece algo. ¿Ves? Aquí están ya los hits. Las suscripciones. Que no hay ninguna. Porque simplemente están los hits. Que he estado probando ahora mismo. Que son tres. Este. El día de hoy. Que es cuando estoy grabando el video. Y los tres hits. Que he probado con el Steam. Y empezar a generar dinero. Sin hacer más. De lo que ya estás haciendo. Tú ya estás haciendo. Tus esfuerzos con el tráfico. Simplemente vas a poner una fuente más. Acuérdate que no está peleada con AdSense. Que si tú tienes AdSense. Puedes ponerte a Coloco. Que si tú tienes otro tipo de publicidad. Puedes ponerte a Coloco. Porque no está peleada. Porque son Push Notifications. Y no estorba con otro tipo de publicidades. Bueno, Marketer. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado. Esta forma de generar ingresos. Súper sencilla. Con Taco Loco. Que es otra forma sencilla. De generar dinero. Con lo que ya tienes. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado este video. Que lo puedas poner en práctica. Has visto que es muy sencillito. Si tienes dudas. Contacta a la gente de Taco Loco. Que siempre están dispuestos a ayudarte. Puedes hablarles en español. O en inglés. Sin ningún problema. Aquí abajo en la descripción. Te voy a dejar el enlace. Para que tú puedas darte de alta. En Taco Loco. Y empezar a ganar. Dinerito con las notificaciones. Push. Con los esfuerzos de tráfico. Que ya estás haciendo. Marketer. Lo dejo hasta aquí. Te envío un abrazo muy fuerte. Y te recuerdo que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a ser primeros juntos. Vamos.